Es importante contarle a la comunidad de Barranca Bermeja que el Ministerio de Salud y Protección Social ha definido nuevos criterios para recuperación y para toma de muestras de tipo PCR en la población. En este momento, para pacientes asintomáticos que resulten positivos, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social han definido que cursarán un periodo de aislamiento de 10 días desde la fecha de la prueba. Si han cursado totalmente asintomáticos, contado el día 10, se considerarán ya recuperados y la Secretaría de Salud expedirá esos certificados de recuperación. Informarle a la comunidad que los contactos estrechos únicamente se tomará muestra para los contactos fuera del núcleo familiar, entendiéndose el criterio de contacto estrecho como aquel contacto de menos de 2 metros por más de 15 minutos sin uso de elementos de protección personal o contacto con secreciones de un paciente positivo. En estos casos, se tomará la prueba a los 7 días de ese contacto estrecho y para la núcleo familiar, a partir del momento que sale la prueba, todo el núcleo familiar primario queda en aislamiento durante ese mismo periodo. Gracias. Gracias. Gracias.